Terrorismo Nunca Más El programa Terrorismo Nunca Más de la oficina de participación, proyección y enlace con el ciudadano del Congreso de la República estuvo en el Colegio Jesús Obrero, donde más de 400 alumnos participaron del programa. El primer vicepresidente del Congreso de la República, Mario Fidel Mantilla Medina, dio a conocer a los estudiantes cómo se inició el programa y sus motivos. Este programa Terrorismo Nunca Más nace por parte del Congreso de la República porque en realidad hemos visto que el Ejecutivo, el Gobierno, no se ha preocupado por, bueno, en la enseñanza o en el conocimiento de lo que hubo en los años 80 y 90 en el Perú. Asimismo dio pase a los testimonios de las personas que sufrieron y participaron contra el terrorismo. Van a tener relatos de personas que han sido incorporadas a nuestro equipo de trabajo que han vivido esa época y han sido víctimas inclusive. Tales como Vanessa Raquel Quiroga Carvajal, víctima del atentado terrorista en Tarata, año 1992, en Miraflores, quien fue nombrada niña símbolo de la paz. José Miguel Millones Velázquez, suboficial de la Policía Nacional, víctima del terrorismo en el BRAE en la Operación Libertad. Y Cecilia Garzón Pérez, su oficial en retiro de la Policía Nacional del Perú, integrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, quien fue parte de la captura de Abimael Guzmán. El congresista Marco Enrique Miyashiro Arashiro expresó lo siguiente. Y esa frase me acompañó toda la carrera. Y ahí veía que el hombre honrado, la persona honrada, no es la que no roba. La persona honrada es la que tiene oportunidad de robar y no lo hace. Acuérdense de eso. Porque así como la vida no es así, a lo largo de su camino va a encontrar muchas oportunidades para poder robar. La congresista Paloma Noceda Chiang dio a conocer que muchas personas no conocen lo que fue el terrorismo en nuestro país y pidió lo siguiente. No conozcan lo que fue el terrorismo en nuestro país. Por eso yo le pido a los profesores, a los maestros, que por favor no tengan miedo a enseñar. Alumnos de la institución dieron sus opiniones del programa. El programa me pareció muy interesante, es muy bueno y me da gusto porque el colegio, todos nosotros estamos aprendiendo mucho más sobre lo que es el terrorismo gracias al Congreso de la República. Excelente, me gustó muchísimo. Yo soy profesora de Historia y a mí me encanta que los jóvenes aprendan sobre este tema y que nunca más vuelva a ocurrir esto en el Perú. ¡Atr獄ismo! ¡Nunca más terrorismo! ¡Nunca más terrorismo! ¡Farga!